José María Viñals, director del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. José María, bienvenido. Muchas gracias, José Antonio. Buenos días. Parece una Europa distinta, pero es la Europa de Wanderlein en los últimos cinco años. Bueno, es la Europa de los grandes discursos, la Europa del gran consenso, la Europa de las buenas intenciones. Luego hay que materializarlas. Luego tienes que ir por ese enjambre, por esa maraña burocrática de 27 Estados miembros. Luego tienes que ponerlos de acuerdo. Luego tienes que, además, que los fondos lleguen a esas empresas que lo necesitan. Pero, aparte del dinero, aparte de esa inversión, ¿por qué no trabajamos tan bien en intentar reducir el precio de la energía? Ser autosuficientes desde el punto de vista de la energía, ser autosuficientes desde el punto de vista de la defensa. Tener una seguridad jurídica comunitaria, donde por cada trámite burocrático nuevo me eliminen dos o tres, como parece que va a hacer la administración norteamericana. Hay todo un entorno que hace que las empresas europeas puedan ser más competitivas, entre ellas la presión fiscal. Estados Unidos ahora está anunciando posibles recortes en impuestos. ¿Por qué no somos también nosotros competitivos en esas materias? Y desregulación. ¿Por qué no hay desregulación? ¿Por qué lo que anuncian no es una desregulación máxima en Europa? Claro, porque anunciar grandes paquetes de subvenciones, sobre todo cuando te tienen que votar tu colegio de comisarios, parece más un discurso, pero lo que queremos ver son las vías concretas que hay detrás de ese dinero, que ese dinero realmente se ha optimizado y se invierta donde se tiene que invertir en lo que nos hace más competitivos, pero aparte que vaya acompañado de muchas otras actuaciones que hagan un ecosistema sostenible desde el punto de vista económico para nuestras empresas. Habla del plan Draghi, pero el plan Draghi lleva en un cajón dos meses o un mes y pico, sin darse cuenta de que, por ejemplo, tiene la situación de la industria alemana destrozada, entre otras cosas por las políticas adoptadas en los últimos cinco años. Bueno, la industria alemana, cuando tú, el mayor productor de la zona euro, la mayor economía es dependiente del gas de Rusia e impone sanciones a Rusia, que es su mayor aliado comercial, vas a tener un aumento en los costes de producción, vas a ser menos competitivo. Pero claro, ¿por qué nos hemos puesto en manos, ¿por qué Alemania se puso en manos de Rusia? Por decisiones propias, pero también... Necesidad económica. Por necesidad económica, porque decidieron poner el cierre a las centrales nucleares, decidieron que las renovables serán la energía sostenible y estaban dispuestos a pagar el precio de tener esas energías verdes y tener una sociedad más sostenible, que es un lujo, que está muy bien y que seguro que a largo plazo nos combina a todos, pero por el camino nos podemos ahogar en la orilla, por el camino, con estos eventos geopolíticos que están acaeciendo, necesitamos ser más competitivos. El informe Draghi tiene 600 páginas, solo el resumen tiene 100, pero el informe Draghi es el cuarto que encarga la Comisión Europea en los últimos 15 años. ¿Qué ha pasado con los otros informes que decían lo mismo que el informe Draghi? Se han quedado en el cajón. Y el informe Draghi dice, invierten ustedes 700.000 millones de euros para hacer que la Unión Europea sea más competitiva, pero va acompañada de un ramillete de acciones muy concretas, donde aparte de invertir dinero, ese dinero tiene que fructificar. Y la Unión Europea ya está suficientemente endeudada como para encima de otros 700.000 millones de inyección de deuda. Nos la estamos jugando porque Estados Unidos y China nos están sobrepasando y lo han hecho ya con creces, pero el problema es que el gap va incrementando. Europa está un poco en el terreno de nadie desde la política internacional y contamos más bien poco. Y además somos muy dependientes de Estados Unidos. Si hemos decidido ser más competitivos y perdemos este tren, si hacen estas inversiones que está anunciando Fonderlegen, si no las hacemos de forma correcta, es posible que no tengamos la capacidad de hacer una inversión parecida en los próximos 20 años. Europa está en un momento crítico y la señora Fonderlegen anuncia gasto, pero ¿irá acompañada de las medidas necesarias para hacernos realmente competitivos? La última vez que nos vimos fue justo cuando Trump llegaba a la presidencia y ahora ya se empiezan a ver los efectos. Vamos a un choque. No sabemos si un gran choque o un choque pequeñito, colateral, pero ¿qué significa para Europa la llegada de Trump? ¿Qué va a significar el entorno más proteccionista de Estados Unidos al conjunto europeo? Ayer ya vimos esas amenazas a México, a Canadá y a China, pero también ha lanzado otras a Europa y se espera que antes o después también mande una parte del mensaje a cómo puede ir arancelariamente contra Europa. Bueno, y de hecho a nivel institucional europeo se ha preparado un equipo que lleva muchas semanas preparando posibles contramedidas arancelarias a productos norteamericanos para contrarrestar posibles aranceles que vaya a poner el presidente Trump. Y yo creo que pensar que no va a haber aranceles a determinados productos europeos creo que es vivir en la enopia. Pero al mismo tiempo Trump es consciente de la dependencia de Europa hacia Estados Unidos en materia de defensa y en materia de energía y también es consciente de la divinidad de Europa. Por lo tanto, pues ahí yo creo que está un poco viendo cuál es la política que tiene que seguir con Europa que más beneficie a Estados Unidos. Lo que tenemos que ver es nuestros dirigentes a nivel europeo qué políticas adoptan para hacer que Europa sea más competitiva y para hacer también que en el caso de que haya ese choque de trenes con Estados Unidos desde el punto de vista de una potencial escalada comercial que tenga el menor efecto posible. Y realmente tenemos la mirada puesta en China pero también con esa dependencia de Estados Unidos no podemos hacer una política comercial independiente con respecto a China porque Estados Unidos nos va a imponer determinadas condiciones por la dependencia que tenemos ahora sobre ellos. Hace 10 años, Europa, o hace 5 o hace 3, Europa mantenía una neutralidad con respecto a China. No impusimos sanciones, por ejemplo, cuando las revueltas de Hong Kong no hemos puesto sanciones como los Estados Unidos ni restricciones comerciales ni tampoco hemos puesto controles de exportaciones como Estados Unidos a China porque queríamos mantener esa neutralidad, queríamos tener nuestra propia política con respecto a China. Pero ahora la dependencia que tenemos de Estados Unidos puede hacer que nuestra posición con respecto a China no sea la más conveniente ni la mejor para Europa porque Estados Unidos nos lleve a un alineamiento con su política exterior con respecto a China. Y ahí tenemos o tenemos ya un acuerdo de alto fuego en el conjunto de Oriente Medio, bueno, en Hezbollah y Líbano y parece que jamás también quiere moverse a un entorno de alto fuego pero ya está firmado, ya está por 60 días el de Israel y el Líbano pero no en el entorno parece de la guerra de Ucrania. ¿Cómo ves el conflicto? ¿Cómo ves la situación de... Parecía que Trump iba a llegar y antes incluso del 20 de enero esto se le está complicando cada vez más? Se le está complicando pero también porque el presidente Biden, que será presidente hasta el 20 de enero el presidente Biden está tomando unas decisiones que van encaminadas a un apoyo a Ucrania y le va a complicar esa fotografía alrededor de lo que es el conflicto de Ucrania y le va a dejar a Trump una situación bastante más compleja que cuando se llevó a cabo la campaña electoral. También es verdad que Rusia ya ha empezado a mandar mensajes y ha dicho claramente a algunos de sus portaveces si hay alguien que puede centrar dos partes en la mesa y que podamos llegar a un acuerdo de paz beneficioso para todos esa persona con nombre y apellidos es Donald Trump. Y muchísimas gracias por toda esa fotografía. José María Viñal, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. Buen día, buen negocio. Buen día y buen negocio, José Antonio.